Marina de Tavira se burla de su pareja y pasa la noche con Diego Luna. Todo parece indicar que los histriones viven un romance prohibido, así lo ha anunciado una revista de espectáculos que exhibió fotos de la pareja besándose. Noticia que ha generado un escándalo, pues hasta donde se conoce la actriz de 44 años tiene pareja. Según publicó TV Notas, tanto Marina de Tavira como Diego Luna se conocen desde hace varios años, pero fue hace poco que iniciaron su relación y están muy enamorados. Para destapar el amorío, la mencionada publicación no solo mostró una serie de fotos de los dos actores, sino que además dijo haber platicado con un amigo de Diego Luna, revelando detalles de la relación que Marina de Tavira y Diego Luna sostienen. Aunque ella estaría en pareja con el actor Rafael Sánchez Navarro, quien no sabe que su amigo y su novia lo están engañando. La supuesta fuente manifestó que desconoce cómo se enteraron los medios, pero aseguró que entre ellos se está pasando algo. Después de tantos años de conocerse, hace poco Diego y Marina se enamoraron y se están dando una oportunidad. Asimismo, explicó que Diego es muy reservado en cuanto a su vida personal y obviamente, en este caso lo es más porque Marina aún es pareja de Sánchez Navarro desde hace 8 años. Adicionalmente, comentó que hasta donde algunos allegados saben, tanto Marina como Sánchez, hace poco terminaron una obra que hicieron juntos y en febrero pasado, cuando se celebró la entrega de los premios Oscar en la que de Tavira estuvo nominada por su actuación en Roma, Rafael estuvo a su lado apoyándola porque la ama profundamente. Curiosamente, esa noche a su lado también estaba Diego, pero no aseguró si en ese momento ya había algo entre Marina y él. Por último, según lo dicho en la revista, se va a armar un gran alboroto y va a hacer una prueba de fuego para los intérpretes. Vale mencionar que la nominación al Oscar de Marina de Tavira como mejor actriz de reparto por su interpretación en Roma es solo la punta de un iceberg construido sobre los escenarios teatrales, los foros de televisión y el set de filmación. La de Marina es determinada por el talento y la disciplina. Nació en la Ciudad de México el 21 de noviembre de 1974. Es nieta del empresario fundador de la empresa Bimbo, Lorenzo Servit G. Su padre fue el abogado Juan Pablo de Tavira, uno de los precursores del teatro penitenciario en México y quien le transmitió el gusto por el arte teatral. Marina realizó estudios de actuación en el hoy desaparecido núcleo de estudios teatrales y en Casa del Teatro de Coyoacán. La película Hijas de su madre, Las Buen Rostro, de la cineasta Busy Cortés, fue su debut fílmico. En ella interpretó a Tere, la más joven de una familia de mujeres que viven en la provincia mexicana rodeadas de secretos e intrigas.